Hola de nuevo, hoy vamos a hablar de sincronización labial con Blender 2.8 y la ayuda del software RUBAR LipSync. RUBAR LipSync es una herramienta de código abierto creada por Daniel S. Wolf, que permite realizar animaciones labiales a partir de grabaciones de audio. Se integra en Blender a través de un add-on desarrollado por Scare de Fish, que puede instalarse de la manera habitual. En cualquier caso, en las páginas de ambos proyectos que se encuentran alojadas en GitHub, puedes encontrar los archivos con los que empezar a trabajar, así como mucha más información de utilidad. Para empezar nuestro trabajo, lo primero que haremos será instalar el add-on. Para ello, vamos a editar, preferencias, add-on e instalar add-on. A continuación, localizaremos nuestro archivo donde lo hayamos guardado. Una vez instalado, desplegaremos las opciones del add-on, localizaremos el ejecutable donde se encuentra el programa y además, muy importante, seleccionaremos la opción Phonetic. Con esta opción, la herramienta hará un mejor trabajo con idiomas distintos al inglés. Y ya podemos empezar nuestro trabajo. Seleccionamos el cubo, lo eliminamos y añadimos a nuestra monita Susan. Añadimos un modificador subdivision surface y suavizamos su malla. Cambiamos una de las ventanas a otra de tipo editor de imagen para incluir una imagen que nos servirá de referencia para modelar nuestros fonemas. Si buscáis por internet, hay muchas más imágenes similares, así que seleccionad la que mejor se adapte a vuestro proyecto. Ahora vamos a crear las claves de forma o shape keys. Creamos una nueva clave y vamos a editar nuestra malla. Recordad activar la opción de espejo en X para que los cambios que hagáis en un lado de la malla se transmitan a su opuesto. Si tenéis activada la edición proporcional, podréis controlar la cantidad de deformación que aplicáis en la malla con la rueda del ratón. Ahora se trata de ir modificando los vértices de nuestra malla para ir creando cada uno de los fonemas de nuestro modelo. Esta quizás es la parte más tediosa del proceso, pero cuanto más tiempo y cariño le dediquéis, mejores serán los resultados. Como veis, vamos a ir creando todas nuestras formas siguiendo el mismo esquema de trabajo. avanzamos esta parte a más velocidad. Redondo 1 1 2 2 ¡Suscríbete al canal! Ahora crearemos el esqueleto donde irán alojados todos nuestros controladores. Activaremos la opción para que se vean sus nombres y para que cada hueso tenga forma de barra. En el modo edición ajustaremos el tamaño del hueso para que no se vea excesivamente grande. Y además crearemos la cantidad de huesos necesarios para nuestros fonemas. En este caso iremos duplicándolos y moviéndolos hacia abajo. Posteriormente los vamos a desplazar ya a su lugar definitivo. Y les vamos a dar un nombre que sea un poquito más significativo y nos permita identificarlos más fácilmente. Ahora vamos a bloquear los ejes IZ de cada hueso para que no se muevan de forma demasiado descontrolada. A continuación asociaremos cada Shape Keys a su respectivo controlador. Seleccionamos una clave, hacemos clic con el botón secundario sobre Valor y elegimos Valor Promedio. A continuación seleccionamos el correspondiente hueso de nuestro esqueleto. Por último asignamos un espacio de tipo local y nos aseguramos que esté seleccionada la opción de posición X. Hacemos algunas pequeñas comprobaciones para ver que funciona y ahora repetiremos esta misma configuración para el resto de formas. Vale, hacemos alguna comprobación más para ver que efectivamente los controladores actúan sobre las diferentes formas en nuestra malla. Ahora que hemos comprobado eso, vamos con la librería de poses. Para ello pulsamos sobre el botón Nueva y se crea la librería donde se almacenarán todas nuestras poses. Que iremos añadiendo haciendo clic sobre el botón con el símbolo más. Aunque primero tenemos que definir la posición de nuestros huesos. En este caso seleccionamos el primer hueso, lo desplazamos y luego importante seleccionar todos los huesos. Y darle a crear nueva pose. Podemos resetear la posición utilizando las teclas al G. Y ahora simplemente se trata de repetir lo mismo con el resto de poses. ¿Vale? Vamos a empezar. Ahora nos vamos a centrar en configurar el addon Ruber Lipsync, vemos que tiene toda una serie de desplegables y aquí es donde vamos a asociar cada pose con su correspondiente fonema. Si les hemos asignado nombres comprensibles esta tarea nos resultará mucho más fácil. A continuación seleccionamos nuestro archivo de sonido y el archivo de texto con su correspondiente transcripción. Desplegamos una nueva vista y la configuramos como secuenciador de vídeo. Aquí añadimos ahora la pista de audio para que una vez esté hecho todo el proceso podremos comprobar la sincronización. Vamos a añadir una nueva vista que configuraremos como editor gráfico. Aquí veremos o podremos observar las curvas que se generan tras que el programa realice la sincronización. Y ahora ya podemos pulsar el botón que hará la magia. Esta es una prueba de sincronización labial para Blender. Espero que os guste. Acordaos de pulsar la opción de AVSync para sincronizar o que queden bien sincronizado el audio y la imagen. Esta es una prueba de sincronización labial para Blender. Espero que os guste. Y aquí están las curvas que ha creado nuestra herramienta. Estas curvas pueden también editarse para realizar ajustes más finos. Como habéis visto, la sincronización labial es un tema algo más complejo y que os dará mejores resultados cuanto más cariño y dedicación pongáis en el modelado de vuestras expresiones faciales. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!